Ya está emitiendo ¿Qué tal compas? Saludos ¿Si ya está emitiendo? Creo que si Me encontré Una nota que está circulando Acá en España Que ha provocado mucha indignación Entre la sociedad, sobre todo entre los jóvenes Y después me encuentro el día de hoy Unas declaraciones de un pendejo Del gobierno de Aguascalientes Más bien, delegado de Cedesol en Aguascalientes Muy compa del gobernador de allá Refiriéndose a las personas Personas de una muy despectiva Me quedo pensando Es que así nos ven Solo que a veces se les escapa decirlo La mayor parte del tiempo Hacen todo lo posible por Llamarnos ciudadanos Gente El pueblo Pero yo estoy seguro que entre El círculo cerrado de amigos que tienen Allá arriba en la élite Donde ellos son monarcas Pues así nos tratan Así nos di nosotros de esta manera Y yo creo que De hecho esto es lo menos Que deben decir de nosotros Voy a empezar por comentarles El caso de España Para que se den cuenta Que en todos lados Se cuecenabas Nada más que Aquí lo que me llama la atención Es que unas declaraciones Como las de esta pendeja Que les voy a leer Si causaron Mucho impacto En la televisión En todos los medios Se está hablando de ella Por lo que dijo Y en México Según funcionario federal No O sea Muy apenas Por ahí En la jornada En un cachito de la jornada Lo mencionaron Y nadie se preocupa ¿No? Será que ya estamos acostumbrados A que nos tratan de esa forma Esta señora Perdón A quien me refiero Se llama Mónica De Oriol Ella es la presidenta Del círculo de empresarios Y provocó Una verdadera indignación Sobre todo En las redes sociales Con unas declaraciones Que hizo Que Como les digo Se le chisparon Y Reflejan Lo que Ellos piensan De nosotros Esta señora Dijo lo siguiente Les leo la nota La presidenta Del círculo de empresarios Mónica Oriol Considera Esto ya fue Posterior a sus declaraciones Y después del revuelo Que se causó Que no debe pedir disculpas Por las declaraciones Que hizo ayer Cuando propuso Rebajar el salario mínimo Interprofesional De los jóvenes Sin formación Porque Hay que dar Trato desigual A la formación desigual Desde ahí Empezó mal La pendeja ¿No? En una entrevista Concedida esta mañana Oriol señaló Que no cree Que haya ofendido A nadie Y reitera Que pagar a jóvenes Sin formación Por debajo Del salario mínimo Supone un coste Para las empresas De unos mil euros Sale caro Y hay que ir A fórmulas más baratas Para sacarles De limbo De quien ni trabaja Ni estudia La única fórmula Que funciona Es que las personas En formación Entren en formación Dual Y ahí no se te puede Pagar un salario Completo Porque estás formándote Noten la forma Que tienen estos Cabrones de pensar A ver Vámonos Ellos generaron La crisis Ellos la provocaron Ellos causaron El despido De miles De millones De personas Y ahora Dicen que Si quieren Estas personas Trabajar Pues no se les puede Pagar Igual que a todos Los otros Que están preparados No Ellos tienen que Ganar menos Y propone Bajarles el sueldo Pero eso no es Lo más grave Lo más grave Es lo que dijo A continuación En cualquier caso Ayer Mónica de Oriol Habló Despectivamente De quienes considera Que no sirven Para nada Esas son sus palabras La gente Que no está Preparada La que no tiene Una carrera Profesional Para Esta pendeja Para nada No me lo estoy Inventando Ella lo dijo Hablaba de los jóvenes Que dejaron los estudios Y se pusieron A trabajar En la construcción Sus palabras Textuales Fueron lo siguiente La construcción Sacó a la gente Del sistema educativo Ganaban mil euros Mil quinientos Eran los reyes Del mambo Los viernes Y el sábado Sus amigos En el cole Sin un puñetero Duro Y ellos invitaban A todas las niñas Afirma Y obviamente Todas estas Eran muy ofensivas Y la gente Se indignó bastante Se atrevió a decir Que los subsidios Españoles Son los más Generosos Del mundo Y provocan Escuchen ustedes bien Parasitismo O sea Que toda esta gente Que el día de hoy No tiene un empleo Que necesita un subsidio Del gobierno Para esta señora Son parásitos No sirven Así Ven Los del aire Al pueblo Es verdaderamente Indignante Que exista gente De este tipo Y esta señora Pues es La presidenta De los Del círculo De empresarios En España Wow Pero vamos No tranque Nada más allá Se cuece Nada más No Esto es México Y en México Un tipo Que pueden ustedes Buscar en Google De hecho Les voy a colocar El enlace De esta nota Está en varios medios Yo lo leí en la jornada Después por acá Medio lo publicó Otra de Noticiero El circo Pero Pues muy pequeñito ¿No? O sea No hay No le dieron la importancia Que Desde mi punto de vista Una nota así tiene Las declaraciones Los comentarios De este tipo Tienen que Hacerse saber De una forma Mucho más Sin que todo el mundo Se entere De lo que dijo Este cabrón Se los voy a colocar En la descripción Dice así Un tal Carlos Lozano De la Torre Delegado del programa Oportunidades De la Secretaría De Desarrollo Social Luis Salazar A ver Se las leo de nuevo Bajo el amparo De su amistad Con el gobernador Del estado Carlos Lozano De la Torre Él es el gobernador Del estado El delegado El delegado Del programa De oportunidades De la Secretaría De Desarrollo Social Un tal Luis Salazar Mora Se ha dedicado A humillar A los trabajadores De la dependencia Y a las propias Beneficiarias A quienes ha llamado Mugrosas Sin embargo Para quedar bien Con el patrón Que en este caso Es el gobernador Decidió utilizar Esas mugrosas Como él las llama Para que fueran A echarle porras Al mandatario Durante la inauguración De la A cambio Les regaló Unos balones de fútbol Y boletos Para los juegos mecánicos Para que llevaran A sus hijos Por lo que Las beneficiarías Tuvieron que ir A lanzar vivas Para lo sano De la torre En fecha reciente Salió a la luz Pública Un escrito Denuncia En contra De Salazar Mora Que fue catalogado Como un tipo Portunista Y nefasto En su delegación Dicen Sus propios compañeros De trabajo No lo aguantan Ya que la mayoría De las personas Que laboran ahí Principalmente mujeres Se quejan Por el trato De este personaje Quien se la pasa Además Gritando a los cuatro vientos Que tiene que ser Candidato De lo que sea ¿Por qué? Pues porque es amigo Del gobernador Presume en todo momento De su amistad Con el mandatario Carlos Lozano De la Torre Por ello Con un trato Se ha humillado Por ser de escasos recursos Habla de nosotros En tono despectivo Delante de nosotras Con sus subordinados De la delegación Atiendan a esas mugrosas Así les dice Lo que suena irónico Porque se le otorgó Un premio Que por transparencia Y buen uso Del programa El funcionario Trata a las beneficiarias Un pie Aunque ante los medios De comunicación Ha declarado Que trabaja Por los pobres Hace unos días Luis Alasar Mora Organizó a las beneficiarias Del programa Oportunidades Para que fueran A apoyar al gobernador A los eventos Del primer recorrido Por las instalaciones De la feria Así como La coronación De la reina Les regaló Como decíamos Boletos Y balones A cambio Para que llevaran A sus niños A los juegos mecánicos El grupo De ciudadanos Porristas Oficiales Fue visto En la coronación La inauguración Y recorrido De la feria Y en la exposición Ganadera Incluso hubo Quienes observaron A Salazar Mora En la inauguración De la verbena Ensayando las porras Con las beneficiarias Hasta donde Llegan los políticos Al jugar Con la pobreza En En La jornada Sale un cachito También Sobre este cabrón Donde Hace referencia Precisamente A la forma En que trata A las personas En que trata A las beneficiarias Del programa Oportunidades Es un cachitito Y eso es lo que no me gusta Este tipo de notas Se tendrían que dar A conocer más Luis Salazar Mora Dice En la jornada Director de la entidad Del programa Oportunidades Llamó Mogrosas A beneficiarias Del apoyo Que otorga La Secretaría De Desarrollo Sociales Hace meses El funcionario Fue acusado En estaciones De radio Por mofarse De la condición Humilde De las personas Que acuden A la dependencia En cuenta De Facebook Salazar Mora Escribió Ñaca Ñaca Soy el azote De las mugrosas Usuarios De las redes Sociales Solicitaron Su inmediato Cese Del puesto La jornada Publicó Que Salazar Mora En 2013 Fue acusado Por el PAN De condicionar El apoyo De despensas A cambio De votar Por el PRI En las elecciones En las que renovaron Las 11 alcaldías Y las 27 curules Del Congreso Local Así nos ven Estos somos Para ellos Parásitos Y mugrosos A veces Se les escapa Decirlo A veces No miden Consecuencias Y creen Que están En su círculo De amigos Donde Pueden decir esto Sin que nadie Los escuche Y se les escapa Y les voy a recordar Otro caso Que es mucho más famoso En alguna ocasión A alguien Se le escapó Así se le chispó Decirnos Proles Pendejos Y no es que se haya equivocado No Es que la niña Paulina Así nos ve O sea Dentro del grupo familiar Ahí donde Vive el títere Y toda su Familia Así nos ven Entre sus amigos Así nos ven Nos llaman así Solo que en aquella ocasión A la pendeja esta Se le escapó Y lo tuitearon No son error Así nos ven Eso somos Para ellos Pues bueno Mis parásitos Y mugrosas Regreso Voy a hacer otro video Compartan esta información La verdad es que El tipo de Comentarios De este Pendejo Son Muy humillantes Esas mugrosas A las que se refiere Esas mugrosas Es la gente más jodida De México A la que utilizan Para que les dé votos No obstante De que los tienen Como Sus porristas Que son sus fieles A pesar de los pesares Los que los llevan A los puestos Los que les otorgan Cada elección El voto No obstante eso En lugar de Tratarlo siquiera Bien No De veras que hasta A veces siento que Somos como Esos perros De taquería Nos patean Y seguimos yendo A ver si cae Un huevo Un huecito ¿No? Yo no puedo entenderlo En serio Este pendejo Abusivo Compártanlo Compás Regreso Vamos a hacer más videos Vamos a hablar De los nuevos santos Regreso